Hola, ¿cómo están a todos nuestros amigos de YouTube? Como siempre esperemos que se encuentren más que bendecidos. Pues en esta ocasión nos encontramos en Paracho, Paracho, capital mundial de la guitarra, muy cerquitas de Agüiran. Esta vez nos tocó ser padrinos de Lazo y pues ahorita estamos con el novio. Están todavía, si ustedes pueden darse cuenta, están todavía los preparativos. Miren, ahí estamos y pues resulta que mi esposa y yo somos los padrinos de Lazo para esta boda. También vamos a estar amenizando la música con el grupo Emanuel. Y pues este evento va con todo. ¿Cómo te sientes ahí, Jado? Pues estoy muy emocionado, muy contento. Yo soy de Uruapan y pues conocí hace como 10 años a una mujer hermosa, preciosa, que tocó mi corazón, tocó fuertemente mi alma. Ella es blanca, pues contento y expectante. Son más de 500 personas, como 600, quizás 700, no sé. Mucha gente que viene de la meseta Purepe, Chadi Agüira, y de pueblos cercanos de aquí de Paracho, pues ya a las 12 empieza la celebridad. Ahorita ya están a punto de traer todo lo que vamos a consumir. Los padrinos preparándose, emocionados aquí y reconociendo que la tierra meseta Purepecha es una tierra que lo da todo. Es una tierra con un corazón humilde. Es una tierra que tiene un corazón hermoso que se enseñaron a dar, nacieron dando y Dios, dice la palabra de Dios, que Dios bendice al dador alegre. En realidad, la mayor ayuda que he tenido es de esta preciosa tierra que me han abierto las puertas de su corazón para traer, para realizar un sueño, para realizar un sueño. ¿Cuál es ese sueño? El unirme con una mujer preciosa de aquí de la tierra, de Paracho. Y pues bueno, estoy muy, muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad de conocer esta tierra de la meseta Purepecha. Va a venir mucha gente de diferentes pueblos y de algunas ciudades por ahí que la verdad, la gracia de Dios nos ha introducido a esta tierra tan hermosa, tan preciosa, la tierra del pan, la tierra de la harina, la tierra del trigo donde te abrazan, donde te dan lo mejor. Y pues bueno, ya estamos aquí expectantes y pues la gente viene y no tarde en venir mucha, mucha gente y pues de verdad, les bendigo con todo mi corazón y pues bueno, una vez más decirles que el amor existe y el amor es real. Dios les bendiga y pues aquí estamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ahora sí. Y en un momento más si podemos, pues entrevistamos a la novia. Esperemos poder y tener esa oportunidad. Y pues bueno, ahora sí que a darle. Amén, gracias. Dios les bendiga. Chao. Hoy te exaltamos de nuestro corazón, hermoso Padre. Hoy te elevamos nuestra voz ante tu trono. Hoy nos unimos con los ángeles. Hoy te cantamos que eres santo, que eres digno de tu alabanza, que eres digno de tu abogación. Hoy te exaltamos de los ojos. Empieza a cantar donde estás. Empieza a cantar en tu voz. Mira lo que dice ahí. Dice así mismo el esposo debe de amar a la esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Siguiente. 29. Y luego dice, pues nadie ha odiado jamás. Jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Hoy vas a recuperar tu identidad. Número cuatro. Recuerden que la unión en todo son mejor dos que uno solo. Recuerden algo que siempre, siempre, el hecho de que estén ustedes siempre pensando en que están unidos en Dios. Amén. Van a estar mejor en todo. En el sexto capítulo 4, versículo 9 al 12. Recuerden que el cordón entre los ingleses no se rompe fácil. El Señor ha intentado el bien. Con esto es cierto. Quien haya esposa, haya la felicidad. Has hallado la felicidad. Digo que nadie, nadie, nadie te puede robar esa felicidad. Ahora Dios te dice, el que haya esposa, haya la felicidad y muestra que en su favor le ha dado el sexo. ¿Cuál ha sido la muestra y lo que te ha dado Dios? Oye, en este día Dios te dice, yo te he dado el favor. Y el favor significa acceso. Ya se lo dije. ¿Y el acceso a qué? A personas, a hombres, a seres humanos. Dos, a lugares. y tres, y tres, acogí prometes delante de Dios y de todos estos testigos tomar a Blanca como tu legítima esposa para vivir con ella conforme al orden de Dios, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos en el santo matrimonio. Prometes amarla, honrarla, consolarla en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad y mantenerte fiel a ella mientras vivan los dos. ¿Lo prometes, Jehová? Sí, sí prometo. Tenle un aplauso. Dale ya a los testigos Blanca. Prometes delante de Dios y de estos testigos tomar tomar a Gil como tu legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios Jehová de los ejércitos en el santo matrimonio. Prometes amarlo, honrarlo, consolarlo en la salud de la enfermedad. Prometes en la prosperidad y en la adversidad. Prometes mantenerte fiel a él y serle fiel mientras vivan todos los días de su vida. ¿Lo prometes, Blanca? Sí, lo prometo. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 como la palabra lo decrita, sea bendecida. Gracias por ver el video. En el nombre de Jesús, los declaro marido y mujer. Pueden estar a la mujer. Iglesia FMC, el Rey Jesús Paracho y todas las iglesias, hermanos, vecinos, parientes que nos visitan. Les presento a la nueva familia Vivian Espino. Que Dios los bendiga, los prospera y le dé la gran vida en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Todos también, todos, todos, todos. Aquí, el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche, no se les vela por la empresa. Y no se les vela por el trabajo. Es por ellos. Y te los quiero entregar yo. Porque es lo único valioso que ellos tienen. Que ellas tienen. Y a ellas ya no le tocan sufrir por ellos. Y ahora yo te los entrego a ti. Porque es la primera pertenencia de ellas. Que te vas a hacer cargo de ellos. Como ella piensa. Y yo, ayúdame, que les den un abrazo. Y yo, ayúdame, que les den un abrazo. Gracias. 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 Hermanos, me paso aquí a este lugar para, hermanos, declarar como estuvo declarando el hermano Ernesto. Aquí se ha llevado a cabo una ceremonia, la boda de nuestro hermano Gil y su esposa Blanca. En este lugar, solo todavía, y Dios mira y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda adecuada, su ayuda idónea. Así que, hermanos, ellos fueron hoy los que ante Dios vinieron a legalizar su matrimonio. Felicidades de ustedes y que sus hijos que vengan, hermano, sean, que reciban un buen ejemplo. Como decía el hermano ahí en la pantalla, decía el texto, ¿verdad, hermano? Para que los hijos obedezcan a sus padres. Pero también dice que no deben de causarles el coraje a ustedes, a los niños. Como hoy en día, ¿verdad, hermanos? Los papás alargan a los niños. Y cuando los niños necesitan algo, no váyase por allá, no molestes. No es cierto, hermano. ¡Es siempre bonito, pero no es que sea! 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 A ver si las chicas tienen carrera igual que los muchachos balones atléticos que acaban de terminar ¡Ahora sí, suene! 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 ¡Una y dos! ¡Muchachachas! ¡Hay frente al contrario! Y decimos... ¡Una! Decimos... ¡Dos! ¡Dos y media! ¡Y dice... ¡Tres! ¡No se juzguen, no hagas! ¡Y vamos, Maritao! ¡Una! 1, 2 y dice 3. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora sí, no sé, no sé, no sé. Dice 1, 2 y dice 2 y medio. ¡Eres! Spy, oye,tv Mi lado, atención, té, no sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. y ganó la norma que me trae la roja Olvídate de ti a la quinta y con libertad a la glorifica el nombre incógnito y celestial Olvídate Y continuamos, continuamos glorificando el nombre de Dios El poder sobre ir a él porque es el poder sobre todo El poder sobre ir a él su voz se olvida a nadie lo que tendrá al poder sobre ir a él y de noche no estamos mirando su vida con alegría de corazón como el tema con el habla al monte de Jehová celebrar con su poder hoy que es el poder sobre todo que es el poder sobre todo oírlo, el delante de Jehová oírlo no se ven 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 A ti los mal he chicoteado Buscando en esta manieta Sus cosas han atravesado De pronto se sorprendió Y a los que se andan gozando Y para que no me abrigo eso del Evangelio Mi hermano, porque es poder de Dios Y si usted se la sabe Cántela con nosotros, manito Dice Ahí viene, ahí viene Nunca se le ha habitado Porque Jesucristo Su vida ya te ha cambiado Ahí viene, ahí viene Nunca lo ha ganado cansado Ahí no le importa Que le digan en el mano Y ahora sí, manito ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Hola, hola, Dios les bendiga Pues ahora estamos aquí de nuevo La verdad estamos muy contentos Muy agradecidos con Dios Damos por terminando el evento El evento se terminó Pero la bendición es Es imparable La bendición sigue, sigue Estamos muy contentos Tuvimos un momento agradable Con la presencia de Dios Música en vivo Alabanza Hubo muchas personas Que estaban quebrantándose De verdad que sentimos La presencia fuertemente Recibimos bastantes regalos Y seguimos recibiendo flores Y seguimos recibiendo flores La verdad siento mucho la presencia Estoy muy agradecido con este pueblo tan hermoso La Meseta Purépecha Que nos han bendecido de una manera preciosa Se nos llegaron las recámaras Muebles, colchones Y montón de regalos como pueden ver De verdad que sentimos tanto a Dios Los padrinos estaban contentos La gente invitada Que vino de varios lugares De los pueblos Alrededor de la Meseta Purépecha Como Agüira Como Como Cherenástico Cherán Y varias tierras Que pertenecientes Desde la familia de mi esposa Ahora Bendito Dios Estoy muy muy contento Es una mujer que honro Y que amo con todo mi corazón Gracias por vernos Gracias por asistir De verdad Dios me sorprendió Con esta boda Dios les bendiga Gracias Mi esposa va a decir algo Dios les bendiga Bendiciones Muchas bendiciones Estoy muy agradecida con Dios Primeramente por todo lo que hizo Este día Fue un día Un día muy especial Un día glorioso Un día donde se manifestó La presencia de Dios Dios nos unió en este día Yo pude sentir su presencia Tan fuerte Cuando nos estaba casando Nuestro pastor Yo quiero agradecerles A todos Por todo lo que Lo que hicieron por nosotros Le doy gracias a Dios Por sus vidas Los bendecimos Les bendecimos Ahora somos un matrimonio Del reino Un matrimonio Que va a causar Un impacto En el mundo entero No será solamente En un lugar Sino en el mundo entero Amén Gloria a Dios Gracias Dios les bendiga Muchas bendiciones Amén Gracias 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 Gracias